El vino tiene una historia milenaria, desde las civilizaciones antiguas hasta la Grecia y Roma clásicas, que perfeccionaron las técnicas vitivinícolas. Durante la Edad Media, los monasterios europeos desempeñaron un papel crucial en su desarrollo. La expansión global del Imperio Romano llevó la viticultura a diversas regiones, y el Renacimiento marcó el inicio de la denominación de origen y la clasificación de vinos. La industrialización y globalización modernas han transformado la producción de vino, pero los viñedos siguen siendo símbolos de tradición y calidad en todo el mundo. La historia del vino refleja la capacidad humana para convertir la naturaleza en una experiencia sensorial única y atemporal. ¿Y cómo sé todo esto? Porque sigo a Focus Your Mind Inglés con Cultura.